Que te llevas loco ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira la que he liado! ¿Otra vez? Sí, mira... ¡Abierto! ¡Abierto! ¡Gracias! 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 No como corta gas ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora tienes que meter de regional para reinar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Empujad! ¡Venga, vamos! ¡Oh!